Muy buenas noches, hoy vamos a hacer en la mesa de los jueves una evaluación de la actividad educativa en México durante la cuarta transformación, pues la que propuso este tema fue nada menos que Blanca Heredia, quien es un especialista, te has vuelto un especialista en el tema educativo, Blanca buenas noches. Hola buenas noches Leo, se encuentran desde la calle también y Sabino Bastida, Sabino buenas noches, pues empecemos con la especialista y la que convocó a este tema de la educación, aquí le hemos dado hay que decir en es la hora de opinar, bastante cobertura a este tema, nos preocupa, yo creo que es uno de los grandes retos del país Blanca. Sin duda, sin duda Leo, ya lo platicamos de hecho a finales del año pasado, si mal no recuerdo en dos programas, pero haciendo un recuento muy rápido, el presidente López Obrador desde la campaña ofreció una, tres cosas ofreció en materia educativa y pues ha cumplido bastante cada una de esas tres cosas. La primera fue echar atrás la reforma del 2013, el sexenio anterior, la que él llamaba la mal llamada reforma educativa, que básicamente era una reforma que ponía digamos en el centro el hecho de que los maestros tuvieran que... evaluarse, evaluarse y con base en esas evaluaciones poder ir ascendiendo en sus puestos, de hecho también otra gran novedad de aquella reforma fue que abrió la posibilidad de una plaza en el sistema público para egresados de escuelas de educación y de normales que no fuesen las normales públicas. Y que de hecho pudieran ser de otras carreras, no nada más de educación y así varias otras muy importantes reformas. Eso se echó para atrás. Todo eso se echó para atrás, esa fue la oferta de campaña de Andrés Manuel López Obrador y otras cosas, ampliación de acceso a superior, eso más o menos va y becas lo más amplias posibles que en eso sí ha cumplido. Ocurrió de nuevo, como ocurrió hay que decir, el sexenio pasado, que es pues prácticamente al final que se empieza a presentar los planes de estudio. Se empezaron a presentar las primeras versiones desde los principios de 2022, ya vamos como en la quinta o sexta versión. No ha sido bueno para empezar el manejo de la parte de comunicación de estas transformaciones ya en lo que hace a qué va a contener el currículum. Es decir, qué van a aprender los niños en los salones de clase. Que al final de cuentas la educación es eso o no es nada. Es qué pasa en el aula concreta entre los estudiantes y sus maestros. Y hay algunos elementos que a mí me parecen valiosos. Me parece muy importante la recuperación del papel del maestro y el volver explícito el que el maestro es el que tiene que traducir ese currículum muy general y muy homogéneo a las circunstancias particulares de cada localidad de México, que ya ocurría. Y así varios otros elementos. El énfasis en lo comunitario, una nueva idea de unidad nacional que ya no es homogeneizante de arriba abajo, sino que es parte de la diversidad. Varios elementos que son, desde mi punto de vista, interesantes, que valen la pena ser discutidos, que son valiosos. Cuando entramos ya, sin embargo, en el detalle fino, hay algunas cosas que me tienen muy preocupado. A ver, venga. La primera más importante y de la única que voy a hablar hoy es, si hay una cosa que yo le pediría a la escuela, aquí, en China y en cualquier parte, es que los niños aprendan a leer y a escribir. Sí, sí. Sin el manejo de la lengua escrita, no hay ninguna posibilidad de acceder a otros conocimientos, entre otros, el acervo completo del conocimiento acumulado de la humanidad. Sí. La posibilidad de expresar tus ideas. Bueno, ¿qué tiene de particularidad la lectura, además de ser la llave de todos los otros aprendizajes? Que a diferencia del habla, y a diferencia incluso, según muestran las últimas investigaciones de la intuición numérica, no venimos los humanos con ese software instalado en el cerebro. Se tiene que instalar. El periodo para instalarlo, para generar la habilidad para leer, el momento más importante para hacerlo, se puede hacer después, pero el momento en donde estás listo, bien listo para hacerlo, es entre los cinco y los ocho años. Pasado ese periodo, es mucho más difícil lograrlo. Ya traíamos muchísimos problemas en lectura, muchísimos, en comprensión de texto. La lectura es una operación mental complejísima, que básicamente significa, por un lado, decodificar cuestiones gráficas, digamos, signos con sonidos, y luego la parte semántica, significados. Eso es complejísimo. Sí, esto que estás diciendo es muy importante, porque leer, mucha gente puede leer, pero hay mucha gente que lee y no comprende. Exacto. Exacto. Sí, pero hay, pero digamos, la habilidad lectora fuerte, en sentido fuerte, son las dos. Decodificar. Claro, claro. O sea, que yo veo este signito y le digo A, o sobre todo filábicamente, y además entiendo. Sí. Eso ya sabíamos que tenía muchos problemas. Lo que quiero insistir, a diferencia del habla y de la intuición numérica, si tú dejas a unos niños sueltos en el bosque y regresas 10 años después, a diferencia de lo que pensaban algunos grandes filósofos y teóricos, por ejemplo Piaget, que se equivocaron, no van a salir de ahí leyendo. No, no, claro que no. No pasa naturalmente, hay que enseñarlos, y para eso hay toda una discusión de cómo es que hay que enseñar a leer. En México, no voy a entrar en eso, simplemente había una manera de hacerlo. Quizá no muy buena, pero al menos se le daba a los profesores... Didácticamente. Didáctica, la cuestión técnico-pedagógica de cómo tiene que... Hoy eso está ausente, no solamente está desdibujado el lenguaje español. ¿Pero cómo les van a enseñar entonces? No, no sabemos. Por eso lo quise traer a la mesa. Entonces, es potencialmente un desastre irreversible. A ver, pero yo aquí... O sea, no hay indicaciones pedagógicas, no hay libro de maestro, ya no hay libro de maestro, hay unos disquilibros de maestros que se llama así el título Sin Recetas. Sí. Que entonces son todos unas generalidades con unas reflexiones filosóficas profundas que pueden ser muy interesantes, pero que dejan a nuestros maestros sin guía específica para cómo enseñarle a los niños a leer y escribir. Cuando analizamos el plan, los cambios de planes de estudio en México tan recurrentes, llegamos a la conclusión de que los maestros lo agarran y dice así está bien y siguen enseñando lo mismo. Eso es lo único que me tranquiliza. ¿Quién va? Exacto. Bueno, pero las nuevas generaciones de maestros... Igual que siempre, ¿no? Sí, a ver, lo comentábamos ayer un poco en la propuesta de Blanca cuando decía el tema educativo. Lo que estábamos... Ante lo que estamos es ante mucha literatura burocrática, que es lo que han estado haciendo todos estos meses. Sí. Yo estoy de acuerdo en que la reforma educativa planteada en el gobierno anterior tenía que modificarse y nació torcida por muchas razones y es discutible, pero eso ya se discusió. Ahora tenemos una nueva reforma educativa con la que yo tengo muchos problemas, aquí lo hemos dicho en varias mesas, en varias ocasiones yo tengo muchos problemas con varios de los planteamientos de fondo que se han hecho. Pero creo que en la ejecución no solamente fueron malos en el diseño, son malos en la ejecución. Ahí tenemos una gran cantidad de documentos, han elaborado y están elaborando manuales, pero en aula no ha cambiado nada, no ha pasado nada. Los niños en las aulas se inventaron un concepto que es el codiseño. El codiseño significa que la centralidad de la autoridad educativa plantea un modelo educativo y entonces se lo van a entregar al profesor y el profesor va a codiseñar, es decir, lo que él está haciendo en su tradición, en su comunidad, en su realidad, lo va a aplicar como él quiera. Lo que le quita rectoría al proceso educativo, por lo tanto no es evaluable de la misma manera, por lo tanto no puedes establecer criterios y parámetros homogéneos. Esa es la realidad en la que están metidos. Afortunadamente para todos, este proyecto con todas sus pifias, que las ha estado teniendo y las hemos estado cuestionando aquí en varias ocasiones, no está llegando a la realidad. Llegamos al último año escolar de esta administración, que será el 23-24. No hubo pilotos, se plantearon 30 pilotos por entidad federativa. Creo que no lo sacaron. No se pudo porque se fue en agosto del 22 a ser candidata a gobernadora del Estado de México. Llegó a la nueva secretaria con un equipo que no tiene Leticia Ramírez. Efectivamente, no llegó un equipo con capacidad de gestión educativa. Y están con los manuales, están con los planes, están con los documentos. Efectivamente, como dice Blanca, hicieron un taller al inicio de este año que se llamó Taller Intensivo, en donde estaba escuchando los testimonios de profesores en Ciudad Juárez y en otros lugares que llevaron a cabo el taller. Y el taller es totalmente farragoso, doctrinario. Les repiten dos o tres veces que la lógica es del humanismo mexicano y esta idea de la nueva escuela mexicana, que aunque puede tener perlitas ahí interesantes, para exquisitos, la verdad de las cosas es que como proyecto educativo, como modelo educativo, no tiene pies ni cabeza. Afortunadamente, no hay nada todavía que haya llegado a campo. Los profesores en sus escuelas hoy están haciendo exactamente lo mismo que hacían, para mal, porque tendríamos que tener un pacto de país con un modelo educativo que resolviera muchos de estos problemas. El gran fracaso es que no hemos logrado tener una política educativa de Estado de largo plazo, transseccional, con una estrategia social que la gente lo compre, que lo compre el maestro, que los expertos pueden estar involucrados. Por eso, esta discusión exquisita de pedagógica no está llegando, no hay un foro, no hay una conversación pública siquiera del tema. A ver, lo que está diciendo, si entiendo bien Sabino, es que hay mucho rollo. Sí. No, digo, para resumirlo, mucho rollo, muchos programas. Al final, los maestros están haciendo lo mismo que siempre. No sé si eso sea bueno o sea malo. No es bueno, Leo, porque la nueva escuela mexicana, que es el proyecto del presidente de la República, tiene como propósito reintroducir el civismo. Es un poquito la cartilla moral en el sistema educativo. Entonces, el énfasis en la comunidad, en el humanismo, en la dignidad de las personas, cosas que son muy positivas. Y fuimos nosotros, muchos de nosotros, críticos, de cuando se eliminó la clase de civismo. Sí, 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 estoy de acuerdo. Parte de la educación es educar en la solidaridad, en tratar bien a los demás. Desde la época de la educación. Todo eso es muy importante. El problema de lo que proponen es uno que está centrado otra vez en el maestro. ¿No? Los códigos para identificar a las escuelas en la Secretaría de Educación Pública dicen CETE y luego viene el número. CETE quiere decir centro de trabajo. En lugar de centro de aprendizaje, donde el centro debe ser el alumno. El maestro es muy importante, sin duda. Pero es secundario a lo que se aprende por parte del alumno en materia educativa. Y el otro aspecto que tiene todo este rollo que a ustedes le llaman, yo no lo considero rollo, yo lo considero una cosa peligrosa, es anti-aspiracionista. O sea, porque va a ser parte del presupuesto de que el progreso no es posible. O sea, esa es la filosofía de que quieren imprimirle a la nueva escuela mexicana. Y lo que se requiere, como bien decía Blanca, yo creo que se requieren dos cosas. Una es la capacidad de hacer preguntas. O sea, ¿qué es lo que tú aspiras de un alumno de sexto y primaria? Tiene la capacidad de hacer preguntas. Pero no puedes hacer preguntas si no sabes expresarte en español o en las lenguas indígenas, que también hay que enseñar de una manera profesional, por supuesto. Y para eso necesitas saber leer. Porque sin saber leer es muy difícil hacerte preguntas. Y en México estamos muy acostumbrados a que la escuela te enseña a dar respuestas. Son importantes, pero son muy secundarias a las preguntas. Lo que tú quieres es despertar en el niño la curiosidad intelectual de que se quiera explicar las cosas, él o ella, y entonces tenga las herramientas. O sea, si hoy en día con la inteligencia artificial, con todo el acero que existe, pues lo que importa no es tanto las respuestas, sino las preguntas. Y entonces para eso requieres la gramática y la retórica, como se decía en el trivium de la Edad Media, acompañado de la ética, que es el civismo. Pero el quadrivium, que es la parte siguiente, que es lo que hoy en día se llama STEM, que es la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, son fundamentales. Y tenemos ahora una ideología que es contraria a la técnica, totalmente contraria a la ciencia y a la tecnología. Se desprecia eso. Y ese desprecio tiene un enorme costo, porque México tiene un potencial tremendo en esas materias. Incluso en el frasero, nada más si me permites, dice saberes y pensamiento científico. Y en saberes se incluye todos los saberes. Y eso te abre la puerta a abandonar la lógica del pensamiento científico. Se está discutiendo ahora la ley de ciencia, y quieren poner ciencia y humanidades. Las humanidades son importantes, sin duda. Nosotros venimos de las humanidades. Pero la ciencia, desde el punto de vista del progreso del país, tiene una importancia mayúscula. Y en México hay muchos mexicanos jóvenes, niños, que tienen una inclinación matemática muy fuerte, que en México nunca desarrollamos, porque se considera que eso es para los matados, y entonces no hay que hacerlo. A ver, Blanca... Yo creo que todo lo que dicen ustedes, en lo que estoy más o menos de acuerdo, pero creo que efectivamente hay muchísimas cosas que se podría discutir de esta reforma, de qué le deberíamos agregar, y más generalmente, de qué le debemos pedir a la escuela. Yo me estoy poniendo en un plan de juramento hipocrático. O sea, del mínimo minimorum. Ya olvídate de lo que yo quisiera, que podríamos hablar de todo lo que yo querría que tuviera la escuela. Que además coincido con muchas de las preguntas, por ejemplo, que son fundamentales. Antes que nada, es el manejo de la lengua. Sí. Porque es la ya... Sin eso, es como que no tuvieras ojos. Bueno, a ti y a mí, Blanca, cuando dábamos clase en el CIDE, nos tocó ver chavos que llegaban a la universidad a nivel universitario y que no sabían leer ni escribir. Y me pasó en el ITAM, y me pasó en otras universidades de primer nivel. Y les teníamos que dar cursos de 10 años y hace 20 años. Nosotros fuimos la primera universidad en la época en la que estábamos... A los 18 años, cursos remediales. Nosotros fuimos la primera institución de educación superior en el país que creó un centro de escritura. O sea, digamos, esta es una preocupación mía de larga data, pero además no es una cosa idiosincrática mía. Sí, sí. Entonces, simplemente, más allá del ideal, lo que yo sí quiero poner y compartirles como gran preocupación es que si bien podemos ahorita confiar en que durante un tiempo los profesores sigan haciendo lo que hasta ahora han venido haciendo y que efectivamente es una manera cínica de decir que no debiéramos preocuparnos, sí quiero llamar la atención del posible daño que es sacarle los ojos a nuestros niños en la escuela. O sea, no es así de grave. Pero te hago la pregunta, Blanca, porque no sé qué tanto tú estés empapada con el tema pedagógico, pero hay muchas maneras de aprender a leer y escribir. En Estados Unidos, por ejemplo, hay unas llamadas, las reading wars, las guerras de la lectura, entre las que enfatizan que lo que hay que hacer es entusiasmar a los niños con la literatura y los que insisten y han insistido históricamente que lo que hay que privilegiar sobre todo es el aprendizaje vía fonemas, justamente por esta estructura compleja del cerebro y la complejísima operación que significa leer. Pero los que la hacen bien, entiendo, son los franceses. No, espérame tantito. En Estados Unidos, que es donde más investigación hay y sobre todo la novedad es la neurociencia. Ok. Y es que ahora podemos ver el cerebro a la hora que está leyendo y aprendiendo a leer. Sí, sí. Y lo que, digamos, ya 31 estados en Estados Unidos han vuelto ley el que tiene que incluirse en la enseñanza fonética en la lectura. ¿A qué te refieres con enseñanza fonética? Enseñar a través de sílabas, porque ya se había, y eso tanto en México como en muchos países se puso de moda, lo de ya no enseñar sílabas porque eso era memorizar como las tablas de multiplicar. Y entonces empezó un rollo de no, lo importante es leerles cuentos bonitos, que escriban ellos aunque no escribieran nada. Oye, pero a ver, ¿aquí qué dice abeja? No, no les decían a-be-ja, sino les ponían una abeja en el mejor de los casos. O les decían, pero a ver, tú piensa, la letra A, ¿de cuál te recuerda a un nombre? Nada que ver con la fonética básica. O sea, ¿hay que enseñar a leer por sílabas? Sí. Digo, yo no sé, no sé si sabían ustedes esto. Yo estoy aprendiendo muchísimo. Esto es con sílabas, con esto no quiero, quiero por favor dejarlo muy claro, no es nada más con sílabas, lo que no puedes hacer es enseñar sin fonética, sin fonemas. Y lo que venimos haciendo en buena parte del mundo por la moda, que va cambiando la moda en pedagogía, como tiene muy poca base científica, entonces van cambiando las modas y según me va gustando y suena padre. Entonces, en Estados Unidos, visto el desastre que estaba ocurriendo en lectura, empezaron a ver qué estaba pasando y se dieron cuenta que la manera de enseñar la lectura era parte fundamental del problema. y hoy 31 estados de los 50 en los Estados Unidos ya volvieron ley que tiene que enseñarse incluyendo la parte fonética. Déjame preguntarte en México cómo es o no hay hay profesores que sí, hay profesores que no. Creo que ya me gané ahorita bastantes enemigos en la comunidad, mejor eso luego ya te platico. No, no, pero digo rápido, o sea, si les enseñan fonética o... Tenemos una parte fonética, pero hace muchos años que en México por la influencia de algunas estudiosas de este tema se generalizó una escuela de pensamiento que se llama prácticas sociales de la lectura y del lenguaje que enfatiza muy importante el hecho de que la lectura es un acto de comunicación humana que implica relaciones, cultura, pero que fue progresivamente, digamos, dejándole menos importancia a la parte fonética, cosa que a mí me preocupa. O sea, ya veníamos de un problema, pero ahora esto ya es... Ya sé que suena exagerado, pero de verdad esto es como pedirle a un doctor no le corte las manos a los... Ya, o sea... Me gusta esto que dice Sabino Luis Blanca, a ver, vámonos a la raíz, o sea, dejemos luego hablar de civismo y de ética. Lo básico. Los chavos tienen que aprender a leer y escribir. Y aritmética. Pero primero... Mira, nosotros hay estudios nada más... Primero la lengua y luego... Pero la ambas... Déjame decirte por qué. Porque traemos instalado en el cerebro la intuición matemática. La última investigación muestra que hasta las ratas, yo no lo sabía, tienen intuición numérica, aritmética. En cambio, no tenemos intuición de lectura. ¿Cómo explicas a los abogados, entonces? Pues no. Segundo. Exactamente lo explicas porque no saben leer y escribir. Pero son ruedones. Nada más justifico la prioridad. Los llamados problemas de palabras, de matemáticas, que muchos son problemas de palabras. La señora compró cuatro galletas y cada una cuesta diez centavos cuánto gastó la señora. Eso, muchos niños en el mundo, incluyendo los mexicanos, reprueban, no porque no sepan la operación aritmética, sino porque no entienden la pregunta porque no saben hablar español. No saben leer. Estamos lejos de tener un sistema educativo que no enseñe a leer. O sea, no estamos ahí. La verdad de las cosas que funciona... 52% de los estudiantes de 15 años, para ellos, el español de lectura es como para mí el noruego. Aquí estás tú. Tenemos mucha, una gran deficiencia. Pero tenemos una gran deficiencia y respeto el énfasis en la lectura. Pero yo creo que es un tema integral, yo creo que es un tema de todas las materias, yo creo que va más en la lógica del juicio crítico, porque hay que enseñar a pensar, hay que enseñar a razonar. Pero para pensar necesitas el lenguaje. Necesitas todo eso. No, no, no todo eso. Sin lenguaje no puedes pensar. A ver, ahorita te estoy seguro que te están viendo muchos maestros que hoy en la mañana enseñaron a los niños a leer. Y a quienes les envío un reconocimiento enorme por el trabajo que hacen. Nada más el buen juicio crítico aprendido en la lectura te lleva a moderar ese tipo de expresiones. Es lo único. Yo creo que hay que centrarnos en que todo el modelo educativo mexicano, algo sucede allá adentro en las aulas cuando los niños están saliendo y llegan a ser conductores de televisión de aquí. Aquí está un sistema educativo que funciona. No seamos serios. No somos representativos en absoluto de la población mexicana. No, no, pero ni representativo. A ver, yo soy el primero. Ni remotamente. Tú defendías el proyecto educativo de la 4T y estabas hablando de eso. ¿Por qué me cambias? Porque tú hiciste alusión personal y te quiero decir que yo entré al Colegio de México y teníamos una gran profesora que era la profesora Benier que nos enseñaba desde el principio. ya el primer semestre de universidad a leer español. Porque si traíamos realmente una traza importante en ortografía, en gramática, en sintaxis. Ahí están las deficiencias. Yo creo que hemos estado experimentando una gran cantidad de escuelas pedagógicas y didácticas. Yo creo que no es un problema ni de pedagogos ni de políticas públicas. Yo creo que la política es la que no ha permitido porque siempre te enojas porque al final de esto terminamos diciendo... No, no, o si ya no. No, yo creo que la política ha impedido que el pensamiento crítico de quienes son supuestamente expertos en el tema o realmente expertos en el tema, expertos en pedagogía o expertos en políticas públicas educativas lleven esa conversación en los temas concretos. No estamos en México en este momento mientras nosotros estamos hablando del tema, no hay una conversación allá afuera respecto a la lectura y no hay una conversación respecto al modelo educativo. No, no se está planteando. Y el tema es que sabemos perfectamente bien a valores entendidos, sabemos perfectamente bien que ese modelo educativo también va a fracasar y los profesores que son cancheros y que llevan años en la Secretaría de Educación Pública y que vieron el proyecto del presidente, del secretario de Educación Cedillo y luego vieron el proyecto del secretario Solana y luego vieron el proyecto del secretario Choyfet y luego vieron el proyecto de Nuño y luego vieron el proyecto de otro proyecto, espérate que cambie el secretario de Educación Pública y cuando llegue el gobierno de la señora tal o el señor tal va a haber... Pero con puntos que sí están enseñando a leer. A ver, mi punto es que sobrevive la escuela de manera intuitiva gracias a esos profesores que lo que tenemos está ahí en esos profesores que son verdaderamente quienes tienen un modelo educativo que ha sido en cada lugar es diferente con sus propios esfuerzos, se quejan todos los días, hay escuelas sin condiciones y lo grave es que no tenemos una política educativa y que se perdió la oportunidad de un gobierno de izquierda para haber hecho el gran proyecto de México en un modelo educativo y aunque no lo ofreció porque no lo planteó porque aquí se ha dicho que no se planteó efectivamente el gran proyecto de un gobierno de izquierda de movilidad social de empoderamiento pasa por la parte educativa y ahora se convirtió otra vez en burocracia en historia burocrática un proyecto más. Por eso quieren leer señoras y señores que están del otro lado de la televisión quieren leer el modelo educativo está en la página web véanlo como han visto 25 modelos educativos mi pronóstico es que una vez más este es un proyecto educativo fracasado para bien y para mal para bien cuando no regresa al tema de la lectura para mal porque no estamos en los grandes temas de idiomas de globalización estamos aldeanos pues ese es el proyecto educativo Pero regreso al tema de la lectura porque a ver si bien entiendo por ejemplo el sistema francés le da mucha énfasis al tema de la lectura como el japonés y el chino y cualquier francés puede salir siendo un ignorante en ciencia en matemática pero sabe leer y escribir o esa es más o menos la idea que se tiene En Francia te enseñan solamente dos cosas francés y matemáticas Pues ahí está Lo demás es secundario Ya no salirte de la raya Bueno tiene otras cosas pero digamos básicamente el sistema educativo francés está dedicado a que aprendas francés bien y a que aprendas mal Y lo hacen muy bien Cuando dice son muy orgullosos y lo hacen muy bien O sea todo su primer En tercero secundaria los alumnos que no tienen habilidades matemáticas lo sacan de las matemáticas y nada más les enseñan francés Por eso Pero entonces un francés si sale digamos con las capacidades de lectura y comprensión Sin duda Entonces lo que creo que está diciendo Blanca es que Y tiene toda la razón Pero hay una diferencia muy importante O sea en países como Francia se premia la excelencia O sea en Francia se califica el 0 al 20 no el 0 al 10 Un niño que saca 20 en un examen sales en la televisión Que rarísimo además Sales en la televisión y te premian y los franceses te lo agradecen Es casi imposible sacar 20 Los alumnos buenos sacan 17 16 y entonces es un esquema digamos demasiado rigorista que no se aplicaría bien en México porque en Francia te dicen tú eres el número 55 de tu salón Ahora dime una cosa los exámenes no son de opción múltiple son de escribir otra vez es que el lenguaje es que te puedas expresar Correctamente pero hay un énfasis digamos en dos temas también se enseña obviamente historia pero se pone el énfasis en la lectura en la escritura en la expresión oral y se pone énfasis en las matemáticas y las matemáticas que se enseñan en Francia en las escuelas son del nivel que se enseña en México en las universidades un alumno de Francia a nivel bachillerato tiene las matemáticas de los primeros dos años de ingeniería en México Entiendo que en Asia están haciendo lo mismo en matemáticas y han innovado mucho en la enseñanza de matemáticas pero además la enseñanza de matemáticas es una enseñanza donde le muestras al niño que no le debe tener miedo a las matemáticas esa es la clave esa es clave y que le debes tener cierto gusto a las matemáticas y entonces en Francia todo el mundo sabe los nombres de los grandes matemáticos franceses y hay calles que tienen sus nombres en México la meritocracia y el aspiracionismo están fuera de todos lados en México tú eres una persona muy capaz inmediatamente te critican por serlo en lugar de decir oye sabes que tenemos que emular una persona que tiene estas habilidades pero eso es educativo es cultural educativo a ver porque yo creo que esto nos va a dar ya se nos está acabando el tiempo para otra mesa de que papel juega la meritocracia que yo por cierto soy defensor de la meritocracia la meritocracia abierta pero mira le voy a dar otro ejemplo tú en México cuando somos chicos ustedes a lo mejor no porque están menos más jóvenes menos maduros menos experimentales tú prendías la televisión y había programas de concursos yo te invito a que un día aprendas tú la televisión española o francesa o la americana toda la tarde hay concursos de matemáticas de ortografía lo que le llaman los americanos los spelling bees en México si fuéramos ambiciosos tendríamos un concurso unos concursos educativos concursos de lectura en voz alta no estaría nada mal concursos de lectura en voz alta en todo el país ¿sabes por qué quieres hacer eso? porque vas a descubrir que hay niños en la sierra de Oaxaca que tienen enormes habilidades sin lugar a dudas ¿qué pasa ahora con los concursos de matemáticas? y concursos de matemáticas aparecen en el de Guanajuato México gana México gana medallas de oro en las olimpiadas de matemáticas y no salen los medallas y medallas de oro en robótica y después los abandonamos bueno de hecho nosotros hicimos un estudio sobre eso y es increíble como en México no hay universidad quizá esto cambió lo hicimos hace como 5 años para los ganadores de la olimpiada de matemáticas la internacional y México en efecto ha sacado varias platas sobre todo pero ha tenido algunos oros y es impresionante como en los Estados Unidos y en muchos países las universidades están viendo cuáles de sus nacionales de sus estudiantes ganaron para inmediatamente ofrecerles becas aquí hasta donde yo me quedé solamente el CIMAT les ofrecía algo que es el centro de investigación y estudios de matemáticas también del CONACYT como el CIDE nadie más ¿sabes quién les ofrecía? a los mexicanos MIT el Instituto de Tecnología de Massachusetts creo que creo que parte de lo que y regreso nada más en mi cierre sé que tendré como un minuto ya ya no menos menos la parte de lectura ¿por qué insisto tanto en esto? porque ya lo dije es la parte de la llave del conocimiento creo que parte de lo que podemos hacer en programas como este es llamar la atención sobre temas que pensemos que es importante que se discutan más que tengamos más información ojalá esté equivocada de verdad espero estar equivocada y que la Secretaría de Educación Pública nos proporcione el programa de lectura lo pido aquí públicamente para la educación básica y si no lo hace la Secretaría de Educación Pública lo tenemos que ser los ciudadanos pues sí pues les agradezco mucho queda si les parece queda pendiente este tema del papel de la meritocracia en la educación que entiendo que causa mucha controversia también y también el de la inteligencia artificial ah bueno también uy eso va eso va a sacar gracias Sabino Luis gracias Blanca gracias un gustazo vámonos vámonos a Nueva York con Ariel Muzasos para hablar del juicio de Genaro García Luna y aquí va a estar conmigo Jorge Lara que podemos esperar de este juicio que ya está en manos de los jurados regresamos y aquí va a estar conmigo y aquí va a estar conmigo Gracias por ver el video.